si os gusta recordar vuestra infancia creo que os va a gustar recordar cuando en pleno verano nos comprábamos ese polo que era tipo tipo cohete que era como un cohete cuando lo abrías en un cohete y tenía tres sabores pues lo han sacado los chicos de lo que dice este el rock y deciros que es un líquido fabricado en inglaterra en inglaterra y que viene con un 20% de pg y un 80% vg este me llamó mucho la curiosidad en la escobet y que han creado un líquido de del polo este que me encantaba en la infancia digo esto este me lo tengo que comprar y me lo compré y me salió baratito y me lo compré ya te digo y nada pues hoy toca hacer la revisión y bueno chicos aquí os presentamos el rock y d esto es un bote con botes de plástico tipo rosca de seguridad tapón de seguridad y un icono por aquí viene lo que es el nombre del fabricante el nombre del líquido a este lado se viene cuando ha contenido lleva el bote son 60 mililitros cuánta nicotina contiene que son a través de nicotina 20 de pg y 80 de vg luego el número del lote y la fecha de caducidad y por este lado vienen lo que es las advertencias de seguridad pues nada vamos a la cata y a las conclusiones finales vale a ver el fréctito perrito es un líquido que es dulcito se nota mucho sobre todo lo que es la lima pero de fondo se nota la fresa y y otro que no sabía decirte no sé si puede ser un fruto rojo pero de fondo se nota la lima se nota la fresa y se nota la lima el otro es muy muy tenue no sé si puede ser algún fruto rojo una frambuesa una valla no podría decir vamos a lo que es como conclusión deciros que este líquido me encantó este me lo compré en la Expo Bait porque me hizo sobre todo al ver el dibujo del coete dije, ostras no me jodas que han sacado un líquido de este helado bueno, este polo que me encantaba tanto de en mi infancia digo, me lo tengo a comprar y ya te digo que me lo compré y está riquísimo lo recomiendo probarlo, lo recomiendo nada, hasta aquí esta revisión de The Rock y